La isla, un pequeño montículo de apenas hectárea, y media de terreno rodeada totalmente por el progreso. En este nuevo docu corto sobre la isla, veremos a los lepidópteros. Los lepidópteros también están fuertemente representados en la isla. En la isla, podemos ver diferentes lepidópteros en sus estados larvarios, como este de apenas medio centímetro. Y otros grandes como este Lisiocampa serrula. La Lisiocampa, habita en el sur de la península ibérica, aquí en la isla encuentra su hábitat idóneo. La Zimbalofora pudica, en su estado larvario, para su protección posee largos pelos duros como púas. La Oellerias pilodactylus, una pequeña larva muy presente en la isla. En la isla, la cañaeja es una planta espectacular, es visitada por todo tipo de insectos. Cuando las flores están pasadas, se puede ver a multitud de larvas haciendo su capullo para pupar. Aquí completarán su ciclo, dando paso a una nueva generación de polillas. En la isla también podemos ver larvas de Shichidae, comúnmente llamadas polillas de estuche. Estas larvas se construyen un capullo o saco que los envuelve para su protección, este saco lo construyen con diferentes materiales. Como esta larva que se ha construido el saco con pequeñas piedrecitas de arena. Mientras esta otra se ha construido el saco con pequeñas ramitas. Estas larvas son tan espectaculares que incluso la industria de la joyería se ha fijado en ellos, donde a esta le proporcionan oro, y joyas para que construyan sus sacos con estos materiales. A esto se le llama joyería entomológica. Son muy diversas los tipos de larvas del Epidópteros, que viven en la isla. Ahora veremos a los adultos. En la isla los adultos del Epidópteros suelen ser pequeñas polillas. Estas carecen de la belleza que si tienen las mariposas diurnas. Pero no todas están carentes de belleza. Hay mariposas nocturnas muy atractivas y singulares. Mariposa atractivas como la acontia lucida, que podemos ver su alegre colorido cuando sale volando. Mariposas nocturnas atractivas, como esta Idaea elongaria, y otras muy singulares como la Sinafe moldavica, con una cara de pocos amigos. La Oeleria spilodactylus con sus alas lobuladas y recogidas, es una polilla muy singular donde sus larvas se han utilizado para el control de la bayota, su planta nutricia. Aspitate socherrearia o la Agrotis segentum son otras de las muchas polillas que podemos ver en la isla. Las mariposas diurnas, están menos difundidas por la isla. Estas lucen vistosos colores donde se les puede ver alimentándose de polen y néctar. Mariposas diurnas como la Glaucopsia melanops, o la espectacular Papilio machaon, son algunas de los lepidópteros que podemos encontrar en la isla. 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 Gracias por ver el video